Yo vengo de Matamoros, Tamaulipas. Todo el trayecto, la peregrinación que venimos ha sido muy gratificante para nosotros y bien bendecido de haber llegado con bien y estar aquí con la Virgen de Guadalupe. Ella es la que nos da uno de los mejores consejos, que es estar a los pies de Jesús, hacer lo que Él diga. Cuando la vi en la imagen sí tuve mucha felicidad de que gracias a Dios que he llegado a este punto. Hoy vengo a pedir precisamente por familiares que están enfermos, por la unión de la familia y pues también por la salud de mi padre, mis hermanos, mis cuñados, concuños. Siempre hay que confiar de que Dios gana, Dios es el que tiene la última palabra, aunque el demonio nunca descansa, pero al final de cuentas siempre va a prevalecer Él ese bien. Vengan porque es un sentimiento muy bonito lo que se siente. Gracias. 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 Gracias.